¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias. 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 Arriba de la banqueta. Arriba de la banqueta. ¿Qué es la banqueta? Gracias. Así que les voy a pedir un aplauso para la familia Burrón. Si se darán cuenta, como buen político hablo hasta por los ojos. Así que quiero presentarles primero y que vayan, ¿sí me escucha la familia Burrón? ¿Sí? Muy bien. Entonces que pase al frente la madre más feminista y especial de todas las familias de México. Borola Burrón. Camina nomás para el frente, señorita Borola. Muy fuerte aplauso. Vamos a darle también la bienvenida al esposo abnegado, al peluquero de la tijera de oro, nuestro querido regino Burrón. Perla del Callejón del Cuatro. Pacuca, la pequeña hija de la familia Burrón que pasa al frente. Regino Junior, alias el Tejocote. Susanito Cantarranas. El mero, mero borracho del pueblo. ¿Me hablan? No puede faltar. Dicen los músicos que ellos también son compadres de Susanito. Somos bohemios, no borrachos. Exacto, exacto. A ver, vamos a ver qué me falta por ahí. La tía Cristeta. Es que no veo. O le hablo al micrófono o veo a los... El tractor. Dinoco. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!